Hola, siéntate. ¿Qué tal el verano de vacaciones? No va muy bien, regular, regular. Y esto, claro, es lo que tiene estas fechas. Sí, claro. Luego no se pasa muy bien. El verano, terminado, se te borra el bronceado, pero hoy te queremos sorprender. Se acabó la playa, deja la toalla, las colas eternas, las fiestas y las tapas. Vuelve la rutina, nada te ilumina, los pagos se acumulan, las deudas te fatigan. Lento y muy lento, pasa el tiempo. Lento y muy lento, la baja del tiempo. Pero en Telfi tenemos la gente que quiere ayudarte de siempre. Aquí vamos, tu móvil, cuando estamos buscados hay que ver qué rico se siente. No te olvides de nuestra televisión, con programas que molan, no voy a... En Telfi y TV contamos con la mejor información. Cuenta al cole no siempre es un problema, con la tecnología se hace más llevadera. Pa' que te sueltes poco a poquito, con mogollón de datos, de visión y muchos megas. Y tranquila, crean de cualquier problema, tenemos un gran equipo, mucho más con logotipo. Porque Telfi es mucho más que fibra, no solo es internet, es una auténtica familia. Parca por la playa, deja la toalla, las colas eternas, las fiestas y las tapas. Vuelve la rutina, nada te ilumina, los pagos se acumulan, las deudas te fatigan. Lento y muy lento, pasaré el tiempo, lento y muy lento, trabajo a destiempo. Que el fin del verano te pille cantando. Afronta la vuelta al cole con mucho ritmo. Llévate este altavoz inteligente Google Home Mini por 2,50 euros al mes con tu plan video fantabulosa. Infórmate de todo en Telfi.com La fibra Telfi mola, ¿a que sí?